Queremos llevarlos a conocer una abuelita. Ah, pero verás qué abuelita más campeona. Hace poquito cumplió 200 años. Y ustedes me van a decir, ¿cómo una abuelita que cumplió 200 años? Sí, de hecho es una abuelita que dice que supera a muchas parecidas a ella en Europa. ¿De qué se trata? ¿Cuál es esta abuelita doblemente centenaria? Vamos a ir a conocerla. Fue construida antes que el Arco del Triunfo en París. Su primera piedra colocada casi un siglo antes que la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Hablamos de una abuela, la parroquia de la Inmaculada Concepción de Heredia. Bueno, la historia de esta iglesia está totalmente ligada a la historia propiamente de Heredia. Antes, los que habitaban en esta región, inclusive hasta el Monte del Aguacate, tenían que ir a misa a Cartago, donde nace la actual iglesia de la Inmaculada Concepción, la parroquia de Heredia. Nace a partir del 31 de octubre de 1797. Curiosamente, antes de ser construida, la iglesia de Heredia fue una ermita que llegó al centro del pueblo por petición de los primeros colonos. Los primeros españoles, esos primeros habitantes, tenían que ir bajo la lluvia en la estación lluviosa y con aquel calor y polvasal en la estación seca. Entonces, fue así como se llevó la solicitud de este grupo de españoles que vivían en este sector de lo que hoy es Heredia y hasta el Monte del Aguacate, hasta la Audiencia de Guatemala. La Audiencia de Guatemala dijo, no, ustedes tienen que recibir misa aparte como españoles. Entonces, lo que se aprobó fue crear una ayuda de parroquia, lo que hoy llaman la Iglesia Católica Filiales. Exactamente en esta zona, el jardín norte de la iglesia parroquial, estuvo la primera ermita. La parroquia de Heredia es tan antigua que 90 años después de iniciada su construcción, la Torre Eiffel en Francia fue terminada. Aproximadamente en 1722 se hizo una iglesia ya de mayor dimensión en adobes. Siempre algo muy sencillito en adobes, en este mismo lugar. Y quiero ser enfático de eso, en el jardín. Posteriormente, por el paso de los años y el clima, en 1761 se demolió esa iglesia y comenzó a darse la construcción de otra, que ciertamente de adobes, de una más grande. En este 2022 conmemoramos 225 años de la colocación de la primera piedra. El 18 de marzo de 1851 hubo un fuerte temblor que hizo que la fachada se cuarteara en la parte superior y casi llegando a la mitad de la misma. Decidieron que la fachada estuviera nueve metros más adelante. Y el dato muy curioso de esta abuelita es que esa fachada se concluyó en 1856. En plena campaña nacional, don Víctor Manuel Elizondo Mora hizo toda la gestión para que se cambiara la fecha y apareciera el 1797. La belleza de la iglesia de Heredia se percibe una vez que se ingresa. Santos cuadros y vitrales tienen una historia europea. El órgano es traído de Francia. En el Archivo Nacional se pudo constatar que estos vitrales pudiesen ser de franceses, de la sociedad de pintura sobre vidrio. En Europa pueden presumir de sus antiguas edificaciones, pero la abuela de las iglesias destaca por ser una construcción de 225 años y es un orgullo de los heredianos. ¿Quién diría que tenemos una abuelita que, como decíamos hace un rato, supera muchas abuelitas en Europa, ya con 200 años de antigüedad? Y vean qué bonita que está, que la tienen. Es importante conocer un poco de la historia de estas edificaciones que muestran un poco de todo lo que ha vivido el país, de todo o de las cosas que hemos tenido que sobrepasar para estar donde estamos el día de hoy, pero entender ese trasfondo. ¿Cuántas veces hemos pasado a la par de esa parroquia, por ejemplo, o detrás de alguna edificación importante en San José y no nos detenemos a pensar por qué tiene ciertas características en su estructura o qué significa o por qué se construyó? Siempre conocer lo que hay detrás nos va a dar una perspectiva muy diferente de lo que tenemos al frente, a valorar y a cuidar más también las edificaciones que son parte de la historia de Costa Rica.